Música Hola aquí mochitas, bienvenidas al canal Bueno, les traigo un maquillaje a mi estilo Un maquillaje árabe, más o menos Espero que si les guste y lo practiquen Bueno, ya he aplicado este corrector en todo mi parpado móvil Para que las sombras me duren más Para que también tengan muy buena pigmentación Así que voy a tomar este color anaranjado mate Y luego voy a estar tratando de difuminarlo todo Apliquen por eso abajo de su huesito, de la ceja Y luego difuminen hacia arriba y para abajo también Así para que no se les haga como que una marcota fea La cosa es que sacudan su brocha y difuminen suavemente Y vayan aplicando sombra de a poco Para que así el maquillaje les salga bonito Estaré tomando esta sombra moradita Y una sombra rojo mate Como un vino Y estaré combinándolo con una brocha pequeña Y voy a estar colocándolo para dar profundidad Ahí coloquen poco a poco Y difuminen muy bien Luego pasaré a colocar sombra negra mate Sin brillo Hasta ahorita solamente estoy utilizando sombras mate Nada de brillo Y con una brocha más pequeña Estaré contorneándolo más o menos Así como dándole forma a mi ojo Y de ahí difuminándolo muy bien Y cada vez vayan metiéndole más sombra negra Para darle más profundidad y más intensidad Luego de eso van a agarrar un corrector líquido Con una brocha sintética plana Y van a hacer lo que estoy haciendo ahí Como que voy a hacer mi párpado más grande Así que agarren bastante espacio Y empiécenlo a dar forma así como si fuese una bolita Y ahí poco a poco con mucha tranquilidad Para que les salga muy bonito ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a coger una brocha limpia Y voy a empezar a limpiar a los laditos Tomar esta sombra rosada con brillito Esta sí ya tiene un poco de brillo Y voy a empezar a colocándole ahí mismo En el medio En el medio Guíense en el medio de su ojo Donde está su bolita Voy a coger esta sombra guinda mate Y lo que voy a hacer Es tratar de difuminarlo En la parte de los laditos Voy a estar colocándolo poquito a poquito Volveré con el negro mate Y voy a estar colocándolo Justo ahí al final de mi ojo A toquecitos Con una brocha pequeña Para dar profundidad en esa parte Por último ya agarra una toallita desmaquillante Y lo que van a hacer es limpiar toda la parte que no quieren Esta vez voy a hacer mi delineado con un delineador líquido Voy a utilizar este glitter en delineador Y voy a empezar a colocarlo ahí al final Así como haciéndoles como guiándome De lo que he marcado Volveré a utilizar la sombra negra mate Y voy a estar difuminándolo Toda la parte donde puse jumbo negro La línea del agua he pintado Con un jumbo negro Y luego voy a pasar a difuminar con la sombra Para que así se vea bonito Ya no voy a colocar más sombra Solamente un poquito De ahí traten de difuminar todo el jumbo negro Para que quede muy bonito Luego estaré utilizando esta sombra roja Y difuminándolo abajito Con un delineador líquido Voy a estar delineando la parte del lagrimal Colocaré un poquito de glitter en el lagrimal Con mucho cuidado Y ya por último voy a utilizar estas pestañas De aquí Pasaré a colocar máscara de pestañas Bueno que mochitas y que mochitos Espero les haya gustado este maquillaje Y bueno pues me pueden dejar aquí abajito sus peticiones No se olviden de dejarme su dedito arriba Si les gustó Y suscribirse aquí abajito al canal No se olviden de activar su campanita Para que Youtube les avise cada que suba un videito Así que muchas bendiciones Gracias por ver este video Y les mando un besote Chao chao Gracias por ver este video